El Venedicto Final El Venedicto Final Esa era la casa de su padre Y no dejaría piedra sobre piedra Hasta acabar con todo Si no acatamos las leyes de su Dios Pero eso no es todo Aún hay cosas más grandes Ha convencido a todos sus seguidores Para que se nieguen a pagar los impuestos al César Asegurando que él Es el único rey Que no necesita impuestos Para gobernar en toda la tierra He ahí al maldito Que quiere imponerse Por encima del César ¡Crucifíquelo! ¡A la cruz! ¡Crucifelo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.